A mi madre tan querida, yo jamás podré olvidar, mientras mure aquí mi vida, mientras mi alma pueda amar. A mi madre tan querida, la honraré toda la vida, que mi fe sea concedida, de poderla ya mirar. Sus miradas de ternura, sus consejos todo amor, y sus ruegos a la altura, me han llevado hasta el Señor. A mi madre tan querida, la honraré toda la vida, que mi fe sea concedida, de poderla ya mirar.